Bienvenidos. Trataremos la calidad total. La calidad total se refiere a hacer las cosas bien desde el principio y no incurrir en costos adicionales por no haber anticipado a las falencias que tendremos durante un sistema productivo. La evolución de la calidad se ha dado a través del tiempo o se la ha considerado desde una expresión o un control, pero actualmente la calidad se debe involucrar en todos los procesos hasta la excelencia de los mismos. Tenemos diferentes definiciones de actores como CrossFit que dice que es la conformidad de los requerimientos. Demi nos indica que es un grado de uniformidad y dependencia predecible a bajo costo y apropiado para el mercado. Juran nos dice que es una adecuación del uso de un producto. En esta gráfica podemos ver que conforme el producto hasta llegar a los clientes y la interrelación que existe entre los mismos, vamos a aplicar una serie de normas que están referidas a la calidad y a la responsabilidad social. Las normas que se van a aplicar para la responsabilidad, perdón, para la calidad es las normas ISO y para la responsabilidad social es las ISO 26.000. Conforme va aumentando o asegurando la calidad, ya es cuestión de realizar una gestión hasta obtener la excelencia. La gestión de la calidad se basa en dos tipos de normas, las normas ISO y las normas ISO 26.000 de la responsabilidad social y se basa también en una serie de herramientas que por ejemplo se llama calidad total a todo el conjunto de procesos de una organización y que debe estar apoyado desde la alta dirección para que con una mejora continua, con una orientación al cliente, se obtenga todos esos productos y todos los procesos de excelencia. Las herramientas que generalmente se utilizan para una gestión de calidad, tenemos los diagramas causo-efecto, la estatificación de los datos, el diagrama de pareto, tenemos los diagramas de dispersión, los histogramas, la lista de comprobación y el control estadístico de los procesos. Todas estas herramientas son muy importantes para una toma de decisión, si se necesita hacer los correctivos durante el proceso o una mejora continua de los mismos. Muchas gracias.